Hasta el día martes 31 de marzo existe plazo para la cancelación de los permisos de circulación año 2015 para propietarios de vehículos particulares menores como automóviles, station wagon, camionetas, jeep y carros de arrastre. Como una forma de facilitar la oportuna y expedita cancelación de los permisos de circulación 2015, la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, en conjunto con la Dirección de Tránsito, ha dispuesto dos puntos de pago. Departamento de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, ubicado en la calle San Francisco 413, segundo piso, de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 14 horas y por la tarde de 15 a 16 horas. Y el segundo punto de pago es el Centro Cultural Estación, calle Clener sin número, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 14 horas y por la tarde de 15 a 16 horas. Se puede cancelar en una cuota y o pactar en dos cuotas, la primera cuota en periodo de renovación y la segunda cuota durante el mes de agosto del año 2015. Antecedentes solicitados para vehículos inscritos en la Municipalidad de Puerto Varas. Permiso de circulación año anterior, copia de revisión técnica vigente, copia análisis de gases y seguro obligatorio SOAB. Si el año 2014 pagó en otra municipalidad, debe sumar a lo anterior el certificado de dominio vigente otorgado por el registro civil. Formas de pago. Efectivo, cheque al día, tarjetas bancarias, tarjetas comerciales y también a través del sistema de red compra. Se debe resaltar la importancia de estas cancelaciones en la comuna debido que el 37.5% de los ingresos van a las arcas municipales y el 62.5% al Fondo Común Municipal, lo que permite seguir realizando importantes inversiones en la comuna para el beneficio de todos los vecinos y también de quienes nos visitan. Gracias por ver el video.